De Papayoc aquí a Bamba, cinco minutos de la distancia Que cinco minutos de vida tengo, que ya Pampina venga a mi brazo Y quiero decirte este secreto, te quiero mucho convencer y gritar Y si yo muriera en tu regazo, que ya Pampina no me abandone En las alturas de Santo Domingo, quiero que sea mi camposanto De donde siempre contemplaría la hermosura de Quillabamba Con cariño para Antonio, Rómulo, Alicia, Carrión, Palomino, Quillabamba Y si yo muriera en tu regazo, que ya Pampina no me abandone En las alturas de Santo Domingo, quiero que sea mi camposanto De donde siempre contemplaría las hermosuras de Quillabamba De Quillabamba rina hermosa, tus labios te prenecí Que son los que me han cautivado, por ella sé de morir De Quillabamba rina hermosa, tus labios te prenecí Que son los que me han cautivado, por ella sé de morir Con mis canciones vamos recorriendo Con las rutas de Machuquicho, Santa Teresa, Santa María, Chaullay Cuiro, Maranura, el balneario de Santa María De Quillabamba, Rosario, Gracias por ver el video.